hola mi nombre es ricardo martín pizarro y acá seguimos con lo que sería la segunda parte de el vídeo relacionado con cómo crear nuestra aplicación multilinguaje y en esta oportunidad vamos a comprender cómo estos componentes que hemos logrado traducir en el proyecto número 1 que hemos hecho relacionado con este tema y estos componentes se encuentran dentro del contexto de la ventana principal o sea hemos traducido estos componentes y si nosotros ejecutamos dentro de la carpeta bin de nuestro compilador el comando linguist y ahí le requerimos que el linguist cargue nuestro archivo ts nuestro xml de extensión punto ts teníamos que nos encontramos con un solo contexto que es el de la ventana principal en donde se encuentra todo lo que hemos traducido bueno ahora lo que veremos es qué pasa si nosotros vamos escribiendo código vamos creando componentes agregando componentes mediante script como mediante la interfaz gráfica o una clase para visualizar y comprender cómo van apareciendo los nuevos contextos para lograr llevar a cabo este ejercicio debemos vamos a copiar mejor dicho el proyecto de paso explicamos cómo hacerlo ya que tenemos compañeros y usuarios que preguntan cómo duplicar un proyecto ahí borramos el archivo punto pero punto user ahora renombramos el archivo punto pro vamos a renombrar también el este este es el archivo xml del ts y tengamos en cuenta que ahora tenemos el ts pero todavía no tenemos el qm de este proyecto 2 vamos a hacer doble clic en el archivo punto pro y acá un procesador de texto nos indica que el tarjet no lo hemos cambiado y acá este parámetro traslación también debemos ponerlo correctamente para que coincida con nuestro proyecto bueno ahora salimos de aquí y este archivo punto pro lo voy a arrastrar hacia el qt creator y el entorno de desarrollo y el entorno de desarrollo nos pregunta nos solicita que configuremos un nuevo proyecto esto se debe a que hemos borrado el archivo punto pro punto user del proyecto anterior con una vez que configuramos compilamos y la aplicación no va a estar traducida y esto se debe a qué en primer lugar tenemos en primer lugar tenemos un error aquí porque estamos haciendo referencia al archivo del de proyecto anterior de proyecto anterior pero también debemos tener en cuenta que si bien acá tenemos el archivo 2.ts acá en la carpeta en donde se ha construido el proyecto traducido 2 no tenemos el archivo qm bueno entonces para ello debemos apuntar con el comando con el ejecutable linguist a nuestro proyecto 2 y abrir el archivo tss entonces que pasa aquí nosotros liberamos y vamos a la carpeta donde se construye la aplicación de este proyecto número 2 y si ahora compilamos tenemos que ser traducido bueno decíamos que en este proyecto número 2 si nosotros ponemos vamos a agregar un componente una librería para crear el componente label para el título y nosotros vamos a crear un componente un componente y utilizando el método tr habíamos dicho que este es el componente de este que sirve para traducir veríamos de esta manera que aquí arriba aparece el label pero para verlo de una manera más más correcta vamos a venir aquí y vamos a agregar un widget para que esté todo más más claro vamos a ponerlo aquí debajo este componente se llama widget y le vamos a poner un alto de mínimo de 50 y le vamos a setear el estilo y le vamos a setear el estilo debemos poner el nombre del componente y le vamos a poner el color rojo y le vamos a poner un borde de 3px sólido y de este color me parece que es medio verde con este estilo vamos a distinguir mejor los widgets sobre los que estamos trabajando y acá le vamos a poner que este esté dentro del widget y le vamos a poner que queremos que el le vamos a poner ahí hemos dicho área amarilla bueno ahí lo tenemos de esta forma estamos viendo que ahí tenemos un componente que no está traducido si nosotros venimos a la consola lo que deberíamos hacer es primero cerrar este el linguist y vamos a hacer un loopdate sobre el archivo app y un bajo traducido 2.pro y antes eran ocho palabras y ahora son nueve o sea nos avisa que hay una palabra nueva bueno vamos con el linguist a ir a abrir el archivo y vemos que aquí está el texto que hemos agregado pero esto nos demuestra que está dentro del contexto de la ventana principal entonces si nosotros queremos ver cómo repercute esto si nosotros lo hacemos para un nuevo contexto que no sea este el de la ventana principal vamos a crear una nueva clase a la cual vamos a llamar mi área y va a ser una subclase del componente qwidget bueno aquí lo que vamos a hacer vamos a incluir el componente q label y se lo vamos vamos a sacar esto lo vamos a poner en otro contexto y aquí en la ventana principal vamos a incluir nuestra un componente de nuestra clase que es un widget que va a ser un nuevo componente de mi área que va a estar dentro del widget coloreado que tenemos allí bueno vamos a ver y acá nos dice que tenemos un error así tenemos este error compilamos y bueno ahí tenemos que el label ahora está dentro de lo que es la clase mi área y ahora ha ingresado dentro del widget rojo para mostrarse bueno que sucede si ahora hacemos un nuevo lookdate nos aparece que ahora son nueve las palabras y hay uno nuevo de ocho existentes pero hay uno obsoleto el obsoleto es que nosotros teníamos aquí teníamos el método tr funcionando con el texto y ahora está obsoleto porque lo tenemos aquí lo tenemos acá bueno ahora vamos a ver que pasa cuando hablamos abril o con el link y tenemos que ahora hay un nuevo contexto con la palabra que está lista para traducir y acá el obsoleto no aparece pero hay veces en las cuales las palabras que ya estén obsoletas aparecen deshabilitadas y es como si no existiesen bueno ahora lo que hacemos es liberar para reescribir el QM que tenemos aquí la carpeta donde está el ejecutable en nuestra aplicación una vez que compilamos tenemos que el label está dentro del contexto de una subclase de Qwidget llamada miarea y la hemos podido traducir correctamente con la diferencia de que ahora se encuentra en un nuevo contexto la chequeamos para avisar que ya está todo traducido y de esta manera hemos concluido con este segundo video de ser necesario vamos a hacer otro video pero espero que este ya les sirva para aquellos que estén trabajando con Qt Creator para poder realizar aplicaciones más completas y en este caso dotándolas de esta característica que es muy interesante que es la de ser multilinguaje nos encontramos en el próximo video hasta luego